El diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de Primero Justicia, Alfonso Marquina, asegura que la mayoría de los venezolanos solicitan un cambio en el país. La inmensa mayoría de los venezolanos quieren un cambio, un cambio constitucional, un cambio democrático, un cambio pacífico, pero que nos permita tener esa Venezuela de progreso, de prosperidad, de bienestar, de futuro. Y Primero Justicia, en este sentido, interpretando la angustia del pueblo de Venezuela, pero también acompañándolo en sus reclamos, en sus protestas, en sus exigencias, también le presenta hoy a Venezuela lo que a nuestro juicio es el camino más corto, el camino más seguro, el camino más claro, el que tiene menos incertidumbres para lograr ese cambio. Y no es otra que las elecciones parlamentarias. Dentro de menos de un año, los venezolanos podremos estar concurriendo a las mesas electorales para darle al país un nuevo parlamento. Alfonso Marquina hizo un llamado a todos los venezolanos para construir una mayoría parlamentaria y así lograr salir de la crisis gubernamental.